Bajo el lema, los urapenses activos en la consulta ciudadana, cientos de ciudadanos se reunieron para discutir y crear estrategias para la promoción del voto en la consulta popular para llevar a juicio a expresidentes, que se realizará este 1 de agosto, misma que pretende eliminar la impunidad y que impere la justicia en nuestro país. Para nosotros como ciudadanos es un momento histórico, una acción completamente nueva frente a los gobiernos anteriores, al de Andrés Manuel López Obrador, quien ha tomado la iniciativa de llamar la atención de la población con respecto a las políticas públicas que se deben implementar. En este sentido, los ciudadanos también mostraron su determinación para salir a las urnas y demostrar su hartazgo frente a la impunidad en la que hemos vivido. Queremos decirles que estaremos respaldando esta política, esta visión de consultar al pueblo para que, informados, podamos caminar juntos en la construcción de una nueva forma de gobernar y de vivir. El evento contó con la presencia del presidente municipal electo, Ignacio Campos Equigua, quien asistió con el total interés de sumarse como ciudadano al movimiento que nos permitirá hacer historia y construir un México mejor. Informo para Multimedios Televisión, Montserrat Velázquez.